Vamos con el día 2 de diciembre. Vamos a ver qué tenemos en este día. Bueno, pues como siempre tenemos, bueno, otra golosina. Estas golosinas las vamos a guardar para algún niño que elijamos dársela. Dice que leamos Génesis capítulo 3. Génesis nos tiene malas y buenas noticias. Nos habla del inicio del pecado. La mala noticia es que el pecado provocó una separación entre Dios y el hombre. La buena noticia la encontramos también en este capítulo. Dice el versículo 15 que Dios ideó un plan de redención para que podamos reanudar esa relación con Dios. Mañana es día de retos. No se pierdan el día de mañana.